Estoy en la oficina trabajando con algunos servidores públicos, la verdad que todos, los secretarios, los integrantes del gabinete, los directores, todos los funcionarios del más alto nivel de responsabilidad, estamos trabajando permanentemente. Vamos bien, eso es lo que puedo informar a todos los mexicanos, vamos bien enfrentando la pandemia del coronavirus y puedo mostrarlo con resultados, lo que pasa es que es de mal gusto compararnos con otros países cuando se trata de desgracias, de dolor humano, pero México es de los países con mejores resultados en el enfrentamiento, en el combate a esta pandemia del coronavirus. Por eso tenemos que continuar con las recomendaciones de los médicos, de los especialistas, de los científicos. Es un grupo excepcional el que nos está asesorando y lo que cuentan son los resultados. Les decía, vamos bien. Desde luego lo fundamental es el comportamiento de nosotros, el comportamiento del pueblo, el comportamiento de la gente. y llevamos en comportamiento 10 de calificación. Muy buena la calificación de los mexicanos.